¡Hola mis estudiantes! Una nueva clase con todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el artículo definitivo de la. La palabra da significa el, la, los, las. Quiere decir que el artículo da se utiliza tanto para singular como para plural. Y también el día de hoy vamos a hablar acerca de los plural nouns. Pero para realizar la clase del día de hoy, hoy nos va a acompañar un amigo muy especial. ¿Quieren conocerlo? ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Chucky. ¡Hola Chucky! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Y tú? ¡Estoy bien bien! Gracias. Muy bien Chucky, hoy vamos a aprender muchas cosas interesantes. ¡Vamos a empezar! Vamos a ver hoy día cuándo una palabra es singular y cuándo una palabra es plural. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un lápiz. Y vamos a decir así, the pencil. Ahora, vamos a ver la siguiente imagen. Tenemos varios lápices. ¿Cómo lo vamos a decir en inglés? Entonces, decimos así, the pencils. ¡Cray! Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una regla. Y decimos, the ruler. Ahora vamos a ver aquí. Tenemos muchas reglas. Y decimos, the rulers. Ve aquí que la palabra da no ha cambiado, tanto para el singular como para el plural. Pero algo se ha cambiado, Chucky. Los nombres de los objetos se han agregado una S. ¡Very good! Estabas muy atento. Tienes mucha razón. Pero, teacher, eso significa que todas las palabras para transformarlas a plural siempre van a llevar S. No, Chucky. Eso depende de las reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? ¡Ah! Muy buena pregunta, Chucky. Hoy día vamos a conocer algunas reglas para poder convertir los nombres en plurales. Vamos a ver nuestra primera regla. ¿Qué quiere decir esto? Muchas, la gran mayoría de las palabras, para convertirlas en plural, yo solamente debo agregarle una S, como vamos a ver en este ejemplo. Por ejemplo, tenemos un tigre. Chucky, ¿cómo se dice tigre en inglés? Se dice tiger. ¡Great! Tiger. Ahora, para convertir este tiger en plural... ¡Oh! Se le dice tigers. ¡Very good! Para poder convertir esta palabra en plural, respetando esta regla, yo diría tigers. ¡Excelente! Pero esta regla no es para todas las palabras. Quiero que veas ahora esta segunda regla. Muy bien, vamos a ver. Second rule. Nouns ending in S, X, Z, CH, SH, double S, adding y S. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una palabra termine en una de estas consonantes, S, X, Z, CH, SH, SS, se le va a agregar una ES. Vamos a ver este ejemplo, Chucky. Tenemos aquí una iglesia. ¿Cómo se dice iglesia en inglés? Se dice church. ¡Great! Y mira aquí, la palabra church termina en CH. Muy bien, quiere decir que pertenece a esta regla, porque termina en CH. Entonces, para decir, para decir iglesias en plural, yo digo... Churches. ¡Very good! Yo digo churches. Muy bien, agregándole una ES. Esto pasa porque esta palabra terminó en CH. Esa es una regla muy importante. Vamos a ver otra regla, Chucky. Veamos aquí. Rule number three. Nouns ending in Y, changing Y to I and adding ES. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una palabra termina en Y y antes de la Y hay una consonante, entonces se borra la Y y se agrega una I-E-S. Vamos a ver un ejemplo. Veamos. Chucky, ¿cómo se dice bebé en inglés? Se dice baby. ¡Great! Baby. Y como pueden observar, la palabra baby termina en Y y antes de la Y hay una consonante. Entonces, para decir varios bebés, yo voy a borrar la Y y ¿cómo voy a decir, Chucky? Creo que se le dice babies. Babies. ¡Correct! Borro la Y y le aumento una I-E-S. ¡Excelente! Y vamos a ver ahora sí, Chucky, una última regla. Muy bien. Rule number four. Nouns ending in. F or F-E. Changing the ending to V-E-S. ¿Qué quiere decir? Cuando una palabra termina en F o F-E, entonces yo cambio esa F o esa F-E por una V-E-S. ¿Lo entendiste, Chucky? Sí. Lo entendí muy bien. ¡Excelente! Vamos a ver este ejemplo. Tenemos la palabra... ¿Cómo se dice el lobo en inglés? ¡Qué aterrador! Se le dice wolf. Very good. Se le dice wolf. Y como puedes observar, la palabra wolf termina en F. Y como termina en F, para poder decir varios lobos, yo, ¿cómo le voy a decir? Se le dice wolves. Very good. Para decir el plural, le borro la F y le agrego una V-E-S. Wolves. ¡Great! Ahora sí, hay muchas otras excepciones y otras reglas, pero estas son las que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien. Vamos a ver ahora los ejemplos. Chucky, ahora sí quiero que me ayudes. Yo sé que tú has estado muy atento escuchando las reglas y ahora vamos a identificar cuál es singular y cuál es plural. ¿Ok? ¡Ok! ¡Great! Vamos a empezar entonces. Tenemos aquí... Muy bien. ¿Cuál será? ¿Sharpener o sharpeners? ¡Es sharpener! ¡Great! Porque es un solo objeto, es un singular y no va a cambiar, así que si dices sharpener, lo estás haciendo muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Ajá, ¿cuál será? ¿Pen o pens? Aquí es pens. ¡Great! Es pens porque es plural. ¡Great! Vamos a ver la siguiente. ¿Será eraser o erasers? Aquí es erasers. ¡Great! Tienen mucha razón. Es erasers porque es plural. Vamos a ver otra imagen. ¿Cuál será? ¿Book o books? Aquí es book. ¡Great! Aquí es book porque estamos hablando de un solo objeto. Vamos a ver el siguiente. ¿Cuál será? ¿Pencil o pencils? Aquí es pencils. ¡Great! Es pencils porque es plural. Y vamos con el último ejemplo. ¿Cuál será? ¿Ruler o rulers? Aquí es ruler. ¡Very good! Es ruler porque estamos hablando de una palabra en singular. ¡Great! Has identificado muy bien cuándo es singular y cuándo es plural. Ahora vamos a ver estos ejercicios. Quiero que me ayudes a colocar cómo debería ser en plural. ¿Está bien? Vamos a ver. Tenemos la palabra house. The house. Quiero que veas aquí. Esta palabra termina en vocal. Y es, pertenece a la primera de las reglas. ¿Cómo será en plural, Chucky? Aquí es the house. ¡Very good! The houses. ¡Great! ¡Excellent! Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Tenemos la palabra the book. ¿Cómo será en plural? Aquí sería the books. ¡Excellent! The books. Aquí también pertenece a la primera regla. Vamos a ver la siguiente. Muy bien. Acá tenemos la palabra the butterfly. The butterfly termina en Y. Y antes de la Y hay una consonante. ¿Cómo debería ser en plural, Chucky? Aquí sería the butterflies. ¡Very good! The butterfly. Lo hiciste. Es genial. Le borro la Y y le aumento una I, E, S. Siguiente ejemplo, Chucky. Vamos a ver. Tenemos the box. The box. La palabra box termina en X. ¿Cómo será en plural? Aquí sería the boxes. ¡Excellent! The boxes. Quiere decir que como termina en una X, yo le aumento una E, S. ¡Great! Vamos a ver ahora otro ejemplo. Tenemos la palabra the dish. The dish. La palabra dish termina en S, H. ¿Cómo será en plural? Aquí sería the dishes. ¡Great! The dishes. Porque termina en S, H. Y cuando la regla dice que termina en S, H, debo aumentarle una E, S. ¡Great! Vamos ahora sí con el último ejemplo, Chucky. Veamos. Tenemos the knife. Esta palabra termina en F, E. ¿Cómo será en plural? Aquí sería the knives. ¡Great! Chucky, lo lograste. Como termina en F, E. Voy a borrar la F, E. Y le voy a agregar una V, E, S. The knives. ¡Great, Chucky! Bueno, este es para poder aprender cómo debemos trabajar con el singular and plural. Sigue platicando en casa, chicos, para seguir aprendiendo cada día más. Goodbye, my students. Bye, bye.